¿Qué pasa cuando abrimos el último cofre en Nilfren? Como ya sabemos todos, hay distintos cofres en Nilfren al capturar, pillar, matar a los cuervos de Odín Que en total calculo que más o menos serán, si no me equivoco, unos 50 Darkren, confirmame si no me equivoco, ponme en los comentarios cuántos cuervos en total son Pues bien, yendo directamente al grano nos dan al abrir ese cofre, como están viendo en pantalla Ataque rúnico para la lanza de Drapnel, que se llama el dedo de la perdición Según su descripción puedes invocar un andrame tornado que voltea a los enemigos en su camino Y después de abrir este cofre y obtener este artículo, este ataque rúnico para la lanza Aparece un nuevo enemigo en la zona de entrenamiento de Nilfren Pues sí señores, aparece el enemigo, el guardián de los cuervos que teníamos que derrotar Para terminar este favor, por fin, de los cuervos de Odín Y una vez acabada, dejará caer la justicia de Nilfren y la empuñadura de Forthrunner Así que ya sabes que es lo que pasa cuando abres el último cofre de los 48 cuervos Que ahora sí, he visto que son 48 en total ¿Te gustó este vídeo de God of War Ragnarok? Suscríbete al canal para más vídeos de God of War Ragnarok Activa la campanita para que YouTube te avise y no te pierdas ningún vídeo Y nos vemos en el próximo Leopoldo te envío un lengletazo en toda la cara Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!